producción y es que una cámara escondida exacto una cámara escondida para que filtren tienen que evitar tienen que evitarlo pero para que filtren porque hoy de verdad que se ha gozado en este hogar se ha hecho historia hoy se ha hecho historia también tenemos que hablar de la actualidad hay mucho que hablar claro que sí señores y una que está feliz y hablando de embarazo la doctora no quería estar embarazada pero una que sí estaba loca por estar embarazada y qué bueno que la cigüeña llegó a la casa es la artista tuesca una hermosa mujer espectacular colombiana pero ya dominicana y que por supuesto nos sentimos contentísima de que en esta oportunidad ella pudiera dar esa noticia así en sus redes ella dijo estoy embarazada la cantante colombiana radicada en el país tú es que anunció que se convertirá en madre por primera vez la también presentadora de televisión compartió la noticia junto a su pareja el ingeniero josemiguel florencio y sus tres caninos que en las redes siempre hemos visto que ella pues eran 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 sus niños su esencia pero cuando llegue el bebé pues no se le sigue queriendo igual pero pasa ya no sé claro yo tengo dos son mis dos hijos porque mis dos hijos ya son grandes mis dos hijos son independientes entonces mis dos bebés yo soy madre de cuatro no yo soy madre de cinco cinco más dos sí porque uno nunca deja de separarse de los hijos de su ex marido como quieras son cinco y ellos siempre estarán como mis hijos obviamente entonces la familia grande sí bastante pero bueno aquí continuamos con más información y esta vez hablamos de la rosalía y hablamos de la rosalía porque ha creado una línea de cosméticos junto con la gran marca mac que recrea su estilo la multipremiada cantante española rosalía participó en la creación de una colección de cosméticos con la marca mac que incluye lacas de uñas y una amplia gama de productos para el rostro que recrean su original y poderoso estilo que de hecho la caracterizan mucho y que saldrán a la venta el primero de octubre la mac rosalía collection no es la primera colaboración de esta marca con la revolucionaria del flamenco quien además es portavoz de su gama de productos viva glam vemos en pantalla su imagen de promoción de esta nueva marca de la rosalía y de verdad que la rosalía es una jovencita que ha llegado a imponerse y que debo decir que admiro su formación académica porque es muy preparada es muy preparada y en lo que estuve investigando y viendo algunas de sus entrevistas ella su primer álbum fue su tesis de su universidad su primer álbum con el cual tuvo un gran éxito o sea quiere decir que desde la universidad la rosalía salió enfocada enfocada y hemos visto como ella ha seguido y ojalá y que siga así porque es demasiado bueno sí a mí me gusta rosalía lo único que se alocó con toquichas verdad pero las mujeres no alocamos tú eres linda doctoruli y mire la canción de tú eres linda está buena no está mala tiene buen ritmo tiene buen ritmo y está bien chévere el problema fue el video el video yo creo que si hubiesen hecho un video un poco más decente más sutil menos vulgar yo creo que hubiese quedado súper bien porque realmente la canción no es mala pero si supieras que para esos reggaetoneros urbanos en el caso de rosalía que no es reggaetonera urbana pero también es parte de la artista extranjera les encanta toquicha y hemos visto como para ellos toquicha es como como algo exótico algo diferente tienen su admiración claro uno tiene sus reservas verdad pero hemos visto porque por ejemplo j balvin ama a toquicha y vi en los premios billboard como bad bunny se disfrutó la presentación de toquicha y la rosalía y es increíble que pasaba por esa cabeza porque a brinda sánchez porque son como los monitos que hay que linda ay que curiosa pero hubo también muchas partes explícitas pero que bueno al final logró su cometido lo lamentable es que le estamos enseñando una generación que para lograr el éxito tengo que desnudarme, ser prostituta, ser loca ser drogadicta, ser vagabunda que no me importe nada aunque yo diga voy a coger dos años para pegarme y después entonces me voy a limpiar eso es lo que le estamos enseñando a nuestros a nuestra generación porque si te lo hace derecho y te portas bien el camino es bastante duro entonces cuando gente como toquicha que no tengo nada personal contra ella logra su cometido entonces le estamos diciendo a millones de jóvenes háganlo de toquicha y eso no está correcto por más que me lo expliquen no lo está ah que tuvo una infancia difícil todos hemos tenido una infancia difícil lo que usted me lo cree y porque a mí me violen o porque yo tengo que ser vagabunda no, entonces ese es el detalle a mí la música de toquicha me gusta porque es pegajosa entiendo que tiene dentro de su verdad la gama de talentos tiene cierto talento lo único que debe de ser menos burcada así es bueno toquicha siempre será un buen tema de debate pero la que sí sabe debatir la que está siempre correctamente actualizada en las noticias es